Un tema, un temita para llegar a las 11 de la mañana que tiene que ver también con un bulo, con una estafa. Lo escuchamos. Un tema, un temita para llegar a las 11 de la mañana que tiene que ver también con un bulo. La pegatina de la ITV durante este 2024. De hecho, nos recuerdan que la pegatina es más que eso. Es una acreditación que reconoce el buen funcionamiento del sistema mecánico de los vehículos. Alicia Rivas es responsable del área jurídica de AECA ITV. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Encantado de saludarte, Alicia. ¿Dónde se han publicado estos bulos sobre el supuesto fin de la obligatoriedad de la etiqueta de la ITV? Bueno, yo creo que no sabemos muy bien el origen. Un medio lo lanzó y es cierto que durante esta semana se hicieron eco de ello varios medios. Y ayer mismo nosotros teníamos un comunicado, después de confirmarlo con la Dirección General de Tráfico, que no es cierto. Al menos en el 2024 la obligatoriedad de la pegatina de la ITV sigue siendo un hecho. Claro, el bulo no es cierto. Va a seguir todo adelante como hasta ahora, que supongo que no habrá ninguna novedad al respecto. ¿Cuándo entró en vigor la obligatoriedad de la pegatina de la ITV? Bueno, llevamos más de 30 años con la pegatina de la ITV. El Reglamento General de Vehículos recoge la obligatoriedad y sigue siendo algo imprescindible. Una vez que tú superas favorablemente la ITV, la estación te entrega el distintivo para que el conductor, el titular del vehículo, pueda pegar en un sitio visible del vehículo por la cara interior. Es posible que ahora mismo, Alicia, algún oyente haya dicho, ostras, la ITV que se me ha pasado o la tengo que hacer ya o me va a llegar en nada. ¿Solemos cumplir los conductores con este trámite? Bueno, podríamos mejorar el porcentaje de cumplimiento. Es cierto que ahora mismo el porcentaje de incumplimiento es alto. Esto está rondando el 35 o 37 por ciento. Y bueno, desde aquí hacer una llamada, porque es un poco lo que tú dices. Si ves que te va a vencer la ITV o vencida, recordar que tienes 30 días antes para pasar la inspección sin que la fecha te vaya a cambiar de cara al año que viene. Al final, yo creo que es un cambio en normativa, que sí que es cierto que desde hace un par de años ya te permiten hacer esto. Y yo creo que es útil para aquellos usuarios que prevean que les va a caducar, que sepan que tienen 30 días antes para poder pasarla sin que varíe su fecha de caducidad de cara a los años siguientes. Recordamos que no solamente se pasa en turismos, ¿verdad? También en ciclomotores, también en motocicletas, en quads incluso. Y ahora hay una propuesta, no sé si es vuestra desde la asociación, de que no estaría mal que los patinetes pasaran también la ITV. A ver, sí, no es tanto nuestra, sino que al final la erupción de los vehículos de movilidad personal, en concreto los patinetes eléctricos y las incidencias que ha habido en medio de transporte público, en metro y en tren de explosión de baterías, evidencia que al final son vehículos, se consideran vehículos, que su manipulación es sencilla una vez que están puestos en el mercado. Y lo que sí que consideremos muy importante es que se pueda hacer un control de que como se pone el vehículo en comercialización, esas características no se van a ver manipuladas durante el tiempo de uso. Porque al final estamos hablando de seguridad ciudadana. Al final ese patinete se mete en un tren, se mete en un autobús, se mete en un metro, y ya no es un tema del propio conductor, sino de todos aquellos que nos podemos cruzar con ese tipo de vehículos, que no se ponga en riesgo ni la seguridad de las personas, ni con infraestructuras, etcétera, pero sobre todo personas. Es un, bueno, sí, no, lo que comentaba, que al final es un control periódico sencillo, sí que hemos elaborado un manual muy específico para estos vehículos, que lo estamos tratando con las administraciones públicas, que son las que al final garantes de seguridad pues tienen ese interés de también poder tener ese control, y un poco esa es la idea, que se pueda hacer ese control de seguridad durante toda la vida útil del patinete. Alicia, ya para finalizar, yo sé que hablar de dinero es feo, no está bien, no es muy elegante, pero siempre que sacamos el tema de la ITV hay oyentes que dicen, pues estás, es que es cara pasar la ITV, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, decirte que al final es un pago que tienes que hacer durante, igual si estamos hablando de turismos de más de 10 años, una vez cada cuatro años, al final son 40 de media, 40 euros de media, y al final estás un poco garantizando que el vehículo con el que tú circulas están en condiciones óptimas de circulación. Decir también que los precios no los elige la estación de ITV, son precios que establece por regla general la comunidad autónoma, son precios máximos que tienen que establecerse y se aplican en función de cada comunidad autónoma, en función del régimen que haya. Entonces al final yo creo que se están en juego las vidas humanas, que al final es lo que hay detrás de la seguridad vial y del control que se hace en ITV, pues por poneros un dato, al final el estudio último de la Carlos III evidencia que al año se salvan 723 vidas, gracias a tener la ITV en vigor. Al final yo creo que el coste de la ITV es irrisorio, si al final estamos hablando de que podemos poner en juego por nuestra propia vida, si somos conductores, las de los pasajeros con los que nos cruzamos en la vía, o las de los propios ocupantes de los vehículos, ¿no? Al final creo que el coste es secundario cuando se habla de vidas humanas. Alicia, gracias por estas explicaciones, gracias por vuestro tiempo, un saludo y muy buenos días. Muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Alicia Rivas, responsable de la área jurídica de AICA y ITV.